Lo que el espectador se va a encontrar es una pieza totalmente nueva respecto a la película. Claro que va a ser un reencuentro con algunos textos, con una historia, pero desde luego los personajes ahora están compuestos de otra manera, con otros conflictos, poniendo el foco en otros lugares. Entonces es como viajar a un sitio en el que ya has estado, pero que ha cambiado totalmente. Una obra en la que se van a poder identificar mucho, en la que se van a poder emocionar, en la que se van a poder reír. Un lugar conocido y sin embargo diferente. Es un tema absolutamente candente y yo creo que será eterno. Es el cómo vivimos los seres humanos etapas de transición tecnológica que llevan a que mucha gente se quede por el camino y no sepa adaptarse o sufra en ese proceso de adaptación. Cuando la mirada del otro lo que nos devuelve es la sensación de que no servimos, de que no somos válidos, de que no somos suficientes para esta sociedad, ¿qué pasa con nosotros? Y en ese aspecto la respuesta que da la película y que yo entiendo que también quiere dar la puesta en escena y lo que es la obra es que es solo con los otros, en lo que nos podemos apoyar para seguir adelante. Como dice Santa, la única forma de no caernos es apoyándonos en los otros.